Bueno, hoy hemos venido atendiendo un clamor de la comunidad de más de 25 años que está sufriendo esta comunidad, el problema de que las aguas de la Loma que están detrás de la comunidad de Nibaje, cuando llueve, bajan de manera incontrolable con una alta velocidad, lo que provoca que se lleve todo el material y todo lo que es el camino que cuando se arregla no dura nada porque las aguas lo destruyen. Entonces, lo que hay que hacer aquí es un trabajo de colocación de alcantarillas, de encache, de calonamiento, de reducción y mitigación de la corriente de agua para entonces dar la oportunidad de dividir las aguas, dividir la corriente, de esforzar las aguas para que entonces cualquier trabajo que se haga pueda durar y se pueda mantener. Entonces, en eso hemos venido hoy, ha sido un trabajo que hemos hecho técnico con la consulta de Cora Vega, de otras instituciones y ya estamos hoy anunciando que a partir de mañana inician los trabajos de este trabajo que vamos a hacer desde la alcaldía vegana para lograr que esta comunidad pueda entrar y pueda salir con dignidad como lo hacen los demás. Es decir que estamos aquí trayéndole esta buena noticia y para de inmediato iniciar los trabajos de una obra que cuesta prácticamente 3 millones de pesos.